Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de remedios y caseros. La verruga. Un virus denominado papiloma humano. ¿Sabes cómo se eliminan las verrugas? ¿Y sabes qué las causa? ¿Quieres saber cuáles son sus síntomas? ¿Te gustaría que te expliquemos los tratamientos y métodos que existen contra las verrugas? Pues no te retires de tu pantalla, ya que te vamos a enseñar todo sobre las verrugas. Empecemos. Hola muy buenas a todos amigos. Y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros. Hoy, hablaremos de cómo eliminar las verrugas con la ayuda de algunos remedios populares. Pero antes de empezar, quiero informarte de algunos detalles que creo que pueden ser interesantes de que sepas. Para empezar te explicaré que las verrugas son pequeños crecimientos en la piel que por lo regular suelen ser indoloros. En la mayoría de los casos son inofensivas. Son causadas por un virus llamado virus del papiloma humano. No sé si lo sabes pero, algunos tipos de verrugas, se propagan a través del sexo. Algunas verrugas implican un mayor riesgo de cáncer. Las verrugas pueden afectar la apariencia y causar vergüenza. Estas verrugas, pueden causar picazo o doler especialmente, cuando se encuentran en los pies. ¿Las causas? Las verrugas, todas las verrugas se pueden diseminar de una parte del cuerpo a otra. También pueden propagarse de una persona a otra, pero esto es infrecuente. ¿Los síntomas? La mayoría de las verrugas son elevadas y tienen una superficie áspera. Pueden ser redondas u ovaladas. ¿Existen diferentes tipos de verrugas? Pues, efectivamente, existen diferentes tipos de verrugas, y ahora mismo te las voy a detallar y a explicar de manera que me entiendas. Las verrugas comunes a menudo aparecen en las manos, pero pueden aparecer en cualquier otra parte. Las verrugas planas generalmente se encuentran en la cara y en la frente. Son comunes en los niños, son menos comunes en adolescentes y raras en los adultos. Las verrugas genitales, a la que denominamos como condiloma, usualmente, aparecen en los órganos genitales, en la zona pública y entre los muslos. También pueden aparecer dentro de la vagina y en el canal anal. Las verrugas plantares, se encuentran en las plantas de los pies. Pueden ser muy dolorosas. Tener muchas de ellas en los pies, puede causar dificultad para caminar o correr. Y por último, y para terminar con los tipos de verrugas, te explicaré que existen las verrugas subunguales, y las periunguales. Que estas, aparecen por debajo, o alrededor de las uñas de las manos o de los pies. ¿Me puedes explicar, cuáles son los tratamientos que existen, para eliminar las verrugas? El médico puede dar tratamiento a una verruga si no le gusta como luce, o también si es dolorosa. Nunca intentes extirpar una verruga tú misma. No se te ocurra ni se te pase por la cabeza cortarla, quemarla, romperla o arrancarla, ni con ningún otro método. En todos los casos en que aparezca una verruga, debes de consultar con un médico. ¿Existen medicamentos para eliminar verrugas? Claro que sí. Existen medicamentos de venta libre disponibles en farmacias para eliminar las verrugas. Pero te recomiendo, que no uses los medicamentos de venta libre para las verrugas en la cara ni en los genitales. Las verrugas en estas zonas, necesitan tratamiento, por parte de un médico o especialista. Te recomiendo, que cuando uses el medicamento para eliminar las verrugas, limes la verruga con una lima de uñas, cuando tu piel esté húmeda. Como por ejemplo, después de un baño o una ducha. Esto ayuda a eliminar el tejido muerto. No utilices la misma lima en las uñas. Aplicate el medicamento a la verruga todos los días durante varias semanas o meses. Y siempre, sigue las instrucciones de la etiqueta. También te aconsejo, que te cubras la verruga como un vendaje para evitar su propagación a otras zonas del cuerpo. ¿Y qué ocurre si con este tipo de medicamentos, la verruga no se elimina? Puedes estar tranquila. Ya que existen muchos otros métodos para eliminarlas. Mira, existen estos otros métodos y tratamientos. Si es que tus verrugas no desaparecen. Existen otros tipos de medicamentos mucho más fuertes, pero estos serán siempre recetados, por un médico o especialista. También, existe, el método de congelar la verruga para eliminarla, a la que se le denomina como crioterapia. Otro de los métodos es, el de cauterizar la verruga, por medio de la electrocauterización para eliminarla. También, hay la posibilidad de recurrir al tratamiento láser para verrugas difíciles de eliminar. Y también existe la inmunoterapia. En la cual, se aplica una inyección de una sustancia que causa una reacción alérgica, y ayuda, a que la verruga desaparezca. Las verrugas genitales, se tratan de una manera diferente a la mayoría de las otras verrugas, y siempre seguidas por un especialista. Esto, que no se te olvide. ¿Se puede prevenir el tener verrugas? Mira, te recomiendo que para prevenir tener o contagiarte de verrugas, evites el contacto directo con una verruga de la piel de otra persona. Lávate las manos cuidadosamente después de tocar la verruga. Usa calcetines o zapatos para evitar la formación de verrugas plantares. Lava la lima que utilizas, para limar la verruga con el fin, de que no propague el virus a otras partes del cuerpo. Pregúntale al médico, respecto a vacunas utilizadas, para prevenir, algunos tipos o cepas de virus que causan verrugas genitales. Las verrugas, son crecimientos pequeños y usualmente, indoloros en la piel, causadas por un virus. La verruga típica es un crecimiento elevado redondo, u ovalado en la piel con una superficie áspera. Las verrugas comunes tienden a no causar molestia, a menos que estén localizadas en áreas de fricción o presión repetitivas. Las verrugas a menudo, desaparecen espontáneamente en un periodo de dos años. Las verrugas alrededor y debajo de las uñas son más difíciles de curar que las verrugas en otros lugares. Las verrugas pueden reaparecer después del tratamiento, incluso, cuando parecen haber desaparecido. Y se pueden formar pequeñas cicatrices después de extirparlas. Te recomendamos que consultes con tu médico o especialista si... Si tienes signos de infección, líneas rojas, pus, secreción fiebre o sangrado. Tienes mucho sangrado de la verruga, o el sangrado no se detiene cuando se aplica presión suave. La verruga no responde a los cuidados personales, y usted, desea hacérsela extirpar. La verruga causa dolor. Tiene verrugas genitales o anales, tiene diabetes o un sistema inmunitario debilitado, y ha presentado verrugas, o hay algún cambio en el color, o en la apariencia de la verruga. Empaste y apósito. Remedio para eliminar verrugas a base de ajo, y vinagre de manzana. Antes de realizar este remedio, te aconsejo de que te asegures de que realmente se trata de una verruga, y no de una dureza, un callo, un lunar o una lesión cancerígena. El mejor consejo ante la duda es siempre acudir al médico, o a un especialista en dermatología. En la mayoría de los tratamientos médicos para las verrugas, se basan en métodos como son quemarlas, rasparlas, cortarlas y eliminarlas con láser. Pero no obstante, si ya sabes que se trata de una verruga, entonces hoy voy a intentar de ayudarte por medio de un remedio popular y muy efectivo. ¿Qué, te atreves? Pues venga, empecemos. No sé si lo sabes pero el ajo, es un remedio utilizado externamente muy popular y útil para eliminar verrugas. Uno de los remedios más antiguos que existen para eliminar las verrugas, es aplicando ajo fresco, machacado directamente en las verrugas, mezclado con vinagre de manzana. Este tratamiento natural, es muy efectivo aunque, es un poco doloroso. Gracias a sus propiedades curativas y medicinales, que posee esta mezcla, te ayudarán a eliminar tus verrugas de forma natural. ¿Quieres que te enseñemos cómo debes de aplicarte este remedio? Pues manos a la obra. Para empezar te diré, que tienes que realizar en un recipiente de cristal como por ejemplo un vaso. Una pasta con un diente de ajo crudo, y el vinagre de manzana. Y para ello, debes de pelar el ajo y molerlo para a continuación mezclarlo junto al vinagre de manzana, de tal manera que te quede una pasta bien homogénea. Bien, ahora ya tenemos esta especie de pasta lista para utilizar en forma de apósito. Ahora debes de aplicar esta pasta en la zona donde tienes la verruga, y te aconsejo, que sea antes de irte a dormir. Imagínate que ya es por la noche, ahora debes de aplicarla. Todo seguido, cubrete el área con la ayuda de una venta o cinta. Al día siguiente al despertar, limpia la zona con un algodón empapado con vinagre de manzana. Una vez tengas limpia la zona, aplícate de nuevo con un algodón empapado en vinagre de manzana, pero esta vez. Déjalo presionando sobre la zona donde está la verruga para que el vinagre penetre en la piel. Deja actuar el algodón empapado en vinagre de manzana, por unos 10 o 15 minutos más o menos. Realiza este procedimiento una vez al día. Y verás como tu verruga, se secará hasta desprenderse completamente por sí sola. Si te ha gustado, el contenido de nuestro vídeo, me gustaría mucho que te suscribieras a nuestro canal. También, puedes participar, comentando los vídeos, y dejando tus comentarios. Venga. Anímate amigo y participa. Un saludo, y hasta la próxima. Atención, aviso de este vídeo. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro vídeo. Gracias, por ver el vídeo. Gracias, por ver el vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.